Arrancó el programa de salud integral para adolescentes en la región Laguna, con el cual se verán beneficiados cerca de 180 mil jóvenes laguneros duranguenses. Destacó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres junto a la presidenta del DIF estatal Elvira Barrantes, al dar arranque en el Cebetis número 4 del ERDO. Y vamos a seguir mejorándolo, vamos a seguirlo ampliando, es un programa único a nivel nacional. Aprovechen esta acción del gobierno donde lo que buscamos es llevar los mayores beneficios y lo más importante es la salud. La presidenta Elvira Barrantes de Aizpuro hizo un llamado a la comunidad estudiantil para que acudan a atenderse y señaló que se está trabajando para que este programa sea llevado hasta los lugares más alejados de nuestro estado. Yo les pido a todos los jóvenes que hagan conciencia, por favor, del gran esfuerzo que se está haciendo. Que valoren ese esfuerzo, que vean por su salud y, por favor, déjense todos hacer los exámenes, que para eso estamos aquí y para eso se hizo el gran esfuerzo del gobierno del estado. Esta nueva brigada ofrece servicios de optometría, laboratorio, odontología y nutrición de manera gratuita, con el fin de mejorar la economía familiar y calidad de vida de los estudiantes de escuelas públicas de secundaria y preparatoria, mismos que mostraron su gratitud. Este agradecimiento se debe en que al fin se ha dado inicio a este gran programa que se preocupa por nosotros, el programa de salud integral para jóvenes que da inicio en este gran planteo. Esto nos ayudará a todos nosotros a continuar con nuestros estudios y, por qué no, con una buena salud.